Y comenzando con las noticias, ya escuchábamos en las cabezas que se suman más muertes por riquetsia en lo que va de este año aquí en la ciudad de Mexicali. Y precisamente afuera del Hospital General está Rafael Torres, que nos tiene todo el reporte. Te saludo, Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes en el estudio. Gracias en casa por continuar con nosotros. Platicarles que lamentablemente se registran tres pérdidas de vida, esto a causa de la riquetsia. Ya platicamos con Néstor Hernández, epidemiólogo del sector salud en Baja California, y esto fue lo que nos dijo. Hasta el momento tenemos un total de 26 casos confirmados en el estado. Y de estos, bueno, pues ya suman nueve defunciones que ya han sido hasta el momento dictaminadas y estudiadas. Entonces es una problemática que, bueno, no debemos de bajar la guardia, si bien tenemos menos casos y menos defunciones con respecto al año pasado. Sin embargo, no debemos de bajar la guardia en este momento. Aquí el fundamento principal es el antecedente epidemiológico. El que el solo hecho de que tengamos una adecuada investigación, y eso nos habla mucho de que el paciente o los familiares del paciente nos informen cuáles fueron las circunstancias de la enfermedad. Ahí tiene usted, y hay que tener mucho cuidado para no confundir los síntomas de un posible golpe de calor en esta temporada y un síntoma de riquetsia. Para eso hay que acudir inmediatamente a sus instalaciones médicas, centros de salud que están en sus colonias. Regresamos, micrófonos al estudio. Gracias.